Pues ahí vamos otra vez, rumbo al paraíso, chiquita. Hola amigos, soy Débora, y a nombre de Solo Estrellas y Solo Estrellas Music, quiero enviarles un saludo y un abrazo a la distancia. Estamos por comenzar labores de promoción para Latinoamérica, de la mano de Solo Estrellas desde sus oficinas en Puebla, Ciudad de México, y con presencia en diferentes sedes en la República Mexicana, y misma a la que puedes contactar, al WhatsApp 222-466-91-80, no olviden, además de estar pendientes, por este medio para recibir actualizaciones de noticias, novedades de la parándula, así como para las diferentes promociones que tenemos para todos ustedes, mediante nuestras diferentes plataformas, tanto de GuillermoRuizBebo.com.mx, como de Solo Estrellas, vía Rafa Almaguer y Guillermo Ruiz, en todas las plataformas sociales y de distribución musical. Gracias por permanecer pendientes a Solo Estrellas y a GuillermoRuizBebo.com.mx, nos vemos en la próxima. Esta es la historia de una muchacha... Soloestrellaspublicidad.com, le da la mierda.